Quality Engines, elestímulo.com, presenta Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, quien les habla, Omar Lugo, junto con nuestros invitados abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta ocasión tenemos el gusto de darle la bienvenida al sociólogo Iván de la Vega. Él es uno de los principales expertos en Venezuela sobre un tema puntilloso, un tema muy difícil para la Venezuela contemporánea, un tema que nos importa a todos. Las migraciones, la pérdida de talento. El doctor Iván de la Vega es, además de sociólogo, es experto, es doctor en ciencias y profesor de la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muy amable por la invitación. Yo creo que el tema en sí amerita un análisis en profundidad y revisar un poco las perspectivas a mediano y largo plazo de lo que esto implicaría por lo que fue Venezuela. Venezuela uno la puede circunscribir en dos momentos. El momento de inmigración, Venezuela fue un país que fue receptor de inmigrantes durante gran parte del siglo XX. Básicamente las estadísticas que manejamos, históricas del siglo XX, explican el fenómeno de ingreso a Venezuela en dos grandes oleadas. Una en los años 50, donde sufrimos inmigración, básicamente de aquellas personas que venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial, españoles, portugueses e italianos, en gran medida, y ese patrón inmigratorio cambió en la década de los 70. Es decir, siguieron llegando personas del sur de Europa, por lo que se llama la migración remolque, es decir, ya habían anclas acá, amigos, familiares, etc. Pero comenzamos a recibir personas provenientes de Colombia, de Ecuador, de Perú, de República Dominicana. Del cono sur también. Sí, pero la división está en que esta gente de cercana a Venezuela venía con un nivel de instrucción en promedio menor a los que provenían del cono sur, es decir, los chilenos, los argentinos, los propios uruguayos, que tenían un nivel intelectual o académico un poco más alto también en promedio. No es que todos tenían este grado de preparación. Y se insertaron en el tejido socio-institucional venezolano y aportaron mucho para el desarrollo de nuestro país. Ahora, hay un cambio, se invirtió ese patrón justamente porque los familiares, los descendientes de esas personas, los nietos, los hijos, ahora tienen también una raíz del otro lado del Atlántico y se están regresando de alguna manera. Bueno, como explicamos, ese momento de inmigración, de país receptor, comenzó a cambiar en un proceso lento y sostenido y se marcan algunos hitos. Por ejemplo, el fenómeno del viernes negro de 1983, cuando empieza la primera gran devaluación de la moneda, el Bolívar a 4.30, pasamos a 7.50, a 14, a 30 y de ahí, hoy en día, ya hay un proceso de devaluación de la moneda y de inflación que ha perjudicado al país en lo económico, pero también en lo político y eso tiene un impacto evidentemente en lo social. Los estallidos sociales de 1989 también marcaron un hito negativo en la conciencia colectiva del venezolano, es decir, ya se sabía, ya se comprendió en ese momento que el país no iba por una senda correcta hablando del desarrollo, del progreso de las naciones. Y se pudiera decir que en el año 1992, con los dos intentos de golpe de Estado, 4 de febrero y 27 de noviembre, ya cerraban un patrón de casi 15 años de deterioro progresivo del país. Aunado a eso, en el año 94 se dio la corrida bancaria, desde el punto de vista del impacto de la economía, fue muy negativo y 94, 95 y 96 fueron años de mucha convulsión, sobre todo de la economía, de quiebra de bancos, de expropiaciones o del gobierno capturando algunas de estas instituciones para colocarlas a la venta y tratar de, por esa vía, buscar fondos. Y en ese momento ya Venezuela comenzó a sufrir no solo el retorno de aquellas personas que habían venido a Venezuela, de distintos lugares del mundo, sino que el propio venezolano comenzó a tomar la decisión de irse del país, a buscar nuevas plataformas de vida. No había manipulaciones familiares pasadas. Sí, entonces mi caso explica esto, yo soy hijo de padre español y madre venezolana, tengo doble nacionalidad, tengo dos hijas que también tienen la doble nacionalidad y tenemos primeras y segundas generaciones. Así, en los análisis que hemos hecho, nosotros, la mayor inmigración que ha habido en este país es de colombianos. Hoy en día los colombianos están regresando masivamente a su país de origen y hay una subestimación de los datos porque se van con la doble nacionalidad, es decir, las segundas, terceras y hasta cuartas generaciones que se han dado. Ya tengo casos estadísticos donde hay familias que han progresado en el desarrollo acá en Venezuela y tienen la doble nacionalidad y así pasa con los ecuatorianos, pasa con los dominicanos que retornaron en gran medida a sus países de origen. Los que vinieron del cono sur en gran medida han retornado también a sus naciones porque Chile hoy en día es el país de mayor progreso en la región, tanto así que ya tiene ingreso a la Organización de la Cooperación del Desarrollo Económico Europeo por encima de Brasil. Es decir, es un país que ha logrado un equilibrio importante, un avance en temas como la educación, en temas como la calidad de la educación, que es el tema aquí fundamental, en ámbitos de la salud. Es decir, ya hay un respaldo y calidad del sistema de salud en Chile y tienen fondos para la investigación, para la innovación, para proteger el conocimiento a través de la propiedad intelectual, con lo cual coloca a ese país como el país emergente más importante de la región. Ecuador aquí al lado, era un país que hace 25 años, precisamente en el año 90, Venezuela tuvo 745 artículos científicos en el Science Citation Index, en el índice de citación más importante de la ciencia mundial. De investigación. Y Ecuador tenía 125 artículos, es decir, hace 25 años Ecuador estaba muy por debajo de Venezuela y Colombia tenía 285 artículos, es decir, menos de la mitad que Venezuela. Hoy en día, Ecuador ya nos ha superado en el total de artículos científicos y Colombia nos quintuplica en el número de artículos científicos, es decir, en los últimos 25 años, fundamentalmente lo que va de siglo XXI, Venezuela ha decaído en su desarrollo y el resto de los países de la región han avanzado. Y ese es un indicador muy claro de cuáles son las políticas públicas que tienen repercusiones importantes para el desarrollo de las naciones y aquellas que no la tienen, como el caso de Venezuela. Vamos a una breve pausa para regresar sobre la situación actual de Venezuela. Estamos conversando con el sociólogo Iván de la Vega, experto en temas de migraciones y de recursos humanos, un asunto muy doloroso para la Venezuela actual. Esto es Análisis Venezolano y regresamos en breve. Análisis Venezolano y regresamos en breve. Quality Engines Autosale Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest, 36th Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Autosales Elestímulo.com Noticias que te mueven Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al metal. Baracar, Rental Car, alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral. Dronic Solutions, vanguardia tecnológica. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami Té para Tres. Un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Cómo lo has aprendido! Bueno, que no te hagas un concierto. Me vas a matar con el teatro. Ahora, ahora, eso te ha traído. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. Té para Tres. A partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. ¡Los esperamos! Té para Tres.